Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends y es que vamos a ver el reward definitivo de Ivern Que para mi, y os lo digo ya de entrada, me parece extremadamente decepcionante Y es que como ya lo sabéis, pues Ivern fue revertido en el parche anterior porque le iban a hacer cambios en ese reward maidescope que iba a tener Y bajo mi punto de vista ha quedado bastante mejor, si que es cierto que sufre buffo en la pasiva, buffo en la Q, buffo en la W y buffo en la E Pero Daisy pierde, básicamente tenemos que aquí le mejoran la pasiva porque gasta menos vida al utilizarla y menos mana, es decir que está muy bien La Q lo da, lo bueno que tiene ahora la Q es que cuando demos en monstruos no épicos, pues básicamente lo que va a obtener va a ser la mitad del cooldown este Es decir, que aquí pues vas a poder engancharte mucho mejor, aquí vas a poder engancharte mucho mejor y en teoría pues también vas a poder engancharte mucho mejor a lo que vienen siendo los enemigos Pero siendo muy sinceros, aquí hemos visto como hemos fallado y fijaos el cooldown que tiene, no de por si pasa de 12, en este caso a 10 creo Luego que tenemos también cambios en lo que vienen siendo los setitos, porque básicamente pues va a tener, seguir teniendo mejoras Además de que ahora los boosts van a durar un poquito más, también tenemos mejora en el escudo que básicamente le mejoran un segundito de lo que viene siendo el lanzamiento de escudo Con lo cual está bastante bien, pero, 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 pero el nerfeo gordo se viene con la Daisy Y es que ya no mete knock-up, es decir, la Daisy está nerfeada, para mí estaba súper chulo que tuviese ese knock-up Y siendo muy sinceros, como se queda en la actualidad, creo que es bastante peor que pues obviamente lo que teníamos en el ciclo anterior Si que es cierto que los knock-ups ahora van a durar un poquito más, eh, los knock-ups que mete la propia Daisy Pero creo que en definitiva pues está un poquito peor lo que viene siendo el campeón Pero como ya os digo, con un poquito de estadísticas mejores Pero yo personalmente no lo consideraría un Midescope, eh, como realmente pues Riot Games no lo ha querido vender No sé vosotros qué opináis, os dejaré también las habilidades en inglés por si en algún momento, o la iré poniendo en la pantalla Por si en algún momento ha habido algún tipo de error y demás, pero como ya os digo, a mí personalmente no me convence en absoluto De todas formas, como siempre os digo, todos los Midesibems pues tenéis aquí en los comentarios para aclararnos si os parece mejor o si os parece peor Así que sin más chicos, espero que os haya gustado, comentadme qué os parece y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!